Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Voy a hacer un pequeño brico para que veáis cómo se desmonta la cerradura de atrás del grupo Volkswagen. En este caso es de un Seat, Seat León, pero este tipo de cerradura de maletero lo comparten varios modelos de varias marcas del grupo Volkswagen. Como decía. Entonces os voy a enseñar cómo se desmonta y cómo se llega a la típica avería que suelen dar estos mecanismos. Tenéis que quitar esta tapita que va en la parte de arriba. Lleva dos pestañas a los laterales, sale muy fácil. Después en la parte del frente, veis estas muescas que tiene aquí, las levantáis un poquito con el destornillador, hacéis palanca aquí en este huequito, se hace así un poco de palanca con este destornillador, porque en realidad hace falta muy poquita herramienta. Un destornillador de estrella, así pequeñito, para estos tornillos pequeñitos. Un destornillador plano grande para hacer un poco de palanca. Y el martillo siempre tiene que estar aquí para darle un poco de miedo y así se abre más fácil. Entonces, hacéis palanca aquí en la parte, perdón, en la parte aquí arriba, una vez que habéis levantado de aquí, hacéis palanca y sale esto para abajo. A ver si puedo con una mano. Sale esto para abajo. Aquí, en la parte de atrás, es donde llevaría los tornillos. Ahí, donde veis, en ese y en ese de arriba. En el de abajo y en el de arriba. Esos dos nada más. Se quitan esos dos. Y luego en la parte de arriba, en el sistema este que tiene de apertura de emergencia, que es el que hay que darle cuando se os queda el maletero trabado. Si no sabéis cómo se hace, os voy a dejar aquí, aquí en la parte de arriba, el enlace a otro vídeo que tengo donde lo cambio, lo sustituyo por uno nuevo, porque en realidad lo que se rompe es una piecita que tiene dentro. Entonces, os voy a dejar el enlace para que veáis cómo se abre, en caso de emergencia, por la parte de dentro, el maletero, porque esto es todo electrónica. Esto lleva aquí un conector, es todo electrónica. Entonces, si no funciona, pues es imposible abrirlo, a no ser que lo hagas con el sistema este de emergencia que tiene. Bueno, sigo. Quitamos los tornillos de la parte de atrás, levantamos, si os dais cuenta, ahí trae una muesca. Voy a sacar. Aquí trae una muesca, ese circulito, es donde entra ese circulito. Entonces hay que doblarlo, doblarlo un poquito. Se dobla un poquito hacia arriba para que esto quede libre y salga, pum, hacia arriba. ¿Entendéis la jugada, no? Ya está. Entonces ya tenemos liberado lo que es el grupo del motor y donde vienen los plasticuchos, porque en realidad esto no se estropea nunca. Esto no se va a romper nunca. Esto es material bueno y, bueno, eso que tiene ahí, pues supongo que también es un material bastante grueso. El hierrito del cierre y tal, que en sí esta pieza no se estropea. Lo que se rompe siempre son las mingundas estas que ponen aquí con plástico. Podían poner esto, podían hacerlo metálico. Claro que podían hacer esto metálico, pero entonces duraría toda la vida. Y claro, en los talleres y en el grupo Volkswagen y por ahí, pues no cambiarían ninguno en la vida. Como pasaba antes, que una cerradura, uff, duraba una barbaridad. Les voy a enseñar lo que se rompe. Lo que se rompe es ese eje, este eje que va aquí, ahí, ¿lo veis? Eso se parte. Entonces ya pues queda loco. Queda esto loco y ya no hace su función. Lo demás todo, en realidad, no tiene nada que romperse. Esto es muy simple, este mecanismo. Tiene el motorcito, que mientras esté bien aislado, no le entre humedad, ni suciedad, ni nada, el motor va a funcionar bien. Y es que no tiene nada más. Las conexiones, este motor va aquí, metido aquí a presión. Y ya está. No tiene más. Clic, clic. El clic, clic. Cuando le damos aquí, que eso sí que algunas veces sí que he oído, en algunos casos, que suele fallar la S que viene, la S de SEAT, que es la que se abre para tirar. El clic, el clic S, suele también fallar. Entonces lo desarman, lo limpian y ya está. Y funciona. Bueno, pues ya veis lo que se rompe de las cerraduras. Cuando hacen ese ruido a carraca, cuando le dais, que sí que le llega corriente, pero se vuelve loco, empieza a girar. Pues es de aquí. Es de aquí. Este es el problema que tiene. Entonces, no merece la pena intentar arreglarlo, porque una cerradura de estas, 20 euros puede costar. 20-25 euros y ya te olvidas. Bueno, pues nada, eso era todo. Un vídeo corto para enseñar cómo se desmonta, para que veáis la avería donde es. Así, ya sabéis. Ya sabéis lo mismo que yo. Bueno, pues un saludo. Suscribiros. Chao.